Hace los años de Matusalén hice un video de los mejores audífonos inalámbricos calidad-precio, el cual a ustedes les gustó bastante y ahora que estoy reviviendo este canal les traigo una nueva parte del mismo. Así que hoy vamos a conocer algunos de los mejores auriculares baratos calidad-precio que puedes comprar actualmente este 2023 para que la música siempre te acompaña allá donde vayas. Si esta es la primera vez que vienes por aquí te invito a que te suscribas, mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Comencemos y arranquemos de una vez con los Redmi Buds 3 de Xiaomi cuyo precio se encuentra alrededor de los 30 dólares siendo sumamente económicos pero al mismo tiempo muy buenos. Lo primero que llama la atención de estos auriculares es su diseño 100% original y para nada copiado de Apple y sus AirPods, claro que no, en el que se puede encontrar un puerto USB tipo C capaz de recibir energía suficiente para mantener los audífonos encendidos por una hora y media en tan solo 10 minutos. Ya si lo cargas por completo te puede durar hasta 20 horas. Esto claro hablando del estuche, la batería individual de los audífonos puede durar hasta 5 horas, lo que también está bastante genial. En nivel de peso cada uno tiene unos 4,5 gramos. Pero sin duda alguna algo que les va a encantar de estos audífonos es su rápida conexión, especialmente para móviles Xiaomi, obviamente con MIUI en los que simplemente deberás acercar la cajita de los audífonos y automáticamente se te preguntará si quieres conectarte. También tienen varios extras interesantes como un sensor que pausa automáticamente la música cuando te los quitas y un panel táctil desde el que podemos interactuar y hacer cosas como cambiar canciones o contestar llamadas. Estos audífonos tienen un códec que les permite bajar su latencia al momento de estar jugando, para no experimentar tanto retraso como suele ocurrir en este tipo de auriculares, aunque no son recomendables si lo que planeas es hacer deporte con ellos porque se te van a salir. Así que en resumen, tienen una muy buena relación calidad-precio pues tienen un costo bastante bajo para todo lo que pueden ofrecer, pero aún tienen margen de mejora, lo que no significa que sean una mala compra, todo lo contrario, son una de las mejores opciones que tenemos, por algo los puse aquí. Pasemos ahora a los Huawei FreeBot CSE, estos también son bastante económicos, con un precio que va de 40 a 50 dólares, puede ser más, puede ser menos, depende siempre de dónde lo compremos, de la época del año, de qué tanto nos quieran robar, etc. Son ligeramente más pesados que los de Xiaomi, con 5,1 gramos para cada auricular, cuentan con cancelación pasiva de ruido, Bluetooth 5.2 con alcance de hasta 10 metros, emparejamiento rápido exclusivo para dispositivos Huawei, 6 horas de autonomía para los audífonos, 24 para el estuche y un diseño que te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es original, con colores y formas bastante particulares, con una calidad de sonido bastante alta, de hecho sorprendentemente alta para su precio, y una superficie táctil que solamente permite pausar o reanudar la música, más nada, ni cambiarla, ni bajar el volumen, ni subirlo, ni nada. Esto es especialmente malo si tenemos en cuenta que muchos usuarios de estos audífonos se quejan de que este panel táctil tampoco es que funcione muy rápido o muy bien, siendo este uno de los puntos más negativos de estos bebés. Pero ahora después de haber visto audífonos de Xiaomi y audífonos de Huawei, qué tal si hablamos de unos de Realme, concretamente los Buds Air 2 Neo, que sorprendentemente cuentan con cancelación activa de ruido, y digo sorprendentemente porque esto es muy raro de ver en este rango de precios, pero estos audífonos que cuestan menos de 50 dólares lo integran, tienen un diseño sumamente compacto y reducido, con batería de 40 miliamperios cada uno, y 400 para el estuche, un modo gaming en el que la latencia se reduce hasta 88 milisegundos, bluetooth 5.2 con hasta 10 metros de alcance, y una calidad de sonido muy alta. Definitivamente Realme es la marca calidad precio por excelencia no solamente en celulares sino también en accesorios. Estos bebés también tienen certificación IP, es decir resistencia al agua aunque obviamente no son sumergibles sino que es una simple resistencia a salpicaduras, que igual nos garantiza entre comillas que no se nos van a dañar si llueve, o al menos nos ayuda a estar un poco más tranquilos en caso de que acontezca esa situación. Hablemos ahora de los Pixel Buds A de Google. Estos son significativamente más costosos que todos los anteriormente mencionados, y aunque su calidad de audio es bastante alta, su diseño puede ser incómodo para algunas personas debido a que cuentan con un arco estabilizado, que es una pequeña pieza para que no se muevan, lo que de uno oído a otro puede que no sea una idea tan buena, sobre todo teniendo en cuenta que este componente no se puede remover o cambiar. Tenemos una autonomía de unas 5 horas para los audífonos y de unas 20 para el estuche, control gestual, conexión directa con el asistente de Google, como no podría ser de otra forma, integración con el traductor de Google, resistencia IPX4 que no sirve para mucho, pero bueno, y unos colores y materiales digamos muy Google. Al menos tienen originalidad y no se trata de una copia más de los AirPods como pasa en muchos modelos. Aunque las principales críticas que se llevan estos auriculares es ser demasiado costosos incluso para ser una versión básica, encontrándose en promedio por los 90 o 100 dólares. Y bueno familia, hasta aquí este video de los mejores audífonos baratos y buenos que puedes comprar en 2023. Te invito a que lo compartas y dejes tu me gusta, además de que te suscribas si es primera vez que vienes por aquí a este el canal de las recomendaciones. Nos vemos luego, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Gracias por ver el video. ¡Gracias!